buenos días a todos qué tal estáis bueno hoy os traigo otro vídeo de telas la verdad es que bueno como estoy tan metida ahora mismo en la costura pues me quiero hacer con bastantes telas y he pensado que hay mucha gente como yo que quiere comprar telas económicas entonces voy a hacer una serie de vídeos de las telas que vaya adquiriendo y deciros lo que yo opino al respecto vale está este paquetito lo compré en amazon me llegó muy rápido creo que fue en menos de una semana de acuerdo y me costó 14,99 incluido los gastos de envío y nos vienen seis retales de tela que además vienen ya preparado para combinarlas vamos a abrirlas y así con este plastiquito muy bien puestecitas vale y bueno la verdad es que la calidad de la tela no me ha desagradado para nada no es un algodón precioso de la muerte vale y qué no son muy gruesas porque son bastante finitas pero la verdad es que están muy muy bien veis están muy bien entonces que han hecho pues hacer un pack de de telas que se combinan entre ellas por ejemplo tenemos estas dos vale este es el forro perfecto para hacer alguna labor con esta vale bueno que la veis la calidad es exactamente la misma luego hay esta de aquí que me parece preciosa todas es el mismo estampado luego esta la tendríamos que combinar con esta de aquí veis son las mismas tonalidades y por último tenemos esta rosa de aquí que también bueno con lo que me gusta esta mil rosa la combinaríamos con esta de aquí de hecho en la fotografía de amazon os viene el pack así esperar que voy a poner esta azul aquí en medio para que veáis os las he puesto como viene digamos en la fotografía de amazon la azul con la azul la verde con la verde y la rosa con la rosa me parecen que son preciosas evidentemente son telas individuales o sea las podemos utilizar para lo que queramos tanto se las combinamos como si no pero es una manera muy buena de ya tener las dos telas de un proyecto hay mucha gente a mí me encanta escoger telas pero hay mucha gente que le agobia que lo encuentra difícil que no sabe nunca qué combinar entonces es una manera de pues eso de de ya tenerlas combinadas mirar los trozos son así de grandes vale exactamente son 45 con 7 x 55 con 9 vale están muy bien da para bueno no nada para mucho pero al menos para un par de proyectos pequeñitos así que nada que os quería enseñar estas telas ya os digo os dejaré el link en la cajita de información para quien quiera comprar este pack de telas porque me parece muy bonito caro bueno son 14 euros a mi medio metro de una tela buena en una tienda buena me cuesta ya eso entonces bueno relativamente calidad precios y que sale a cuenta de estas telas ya os digo yo estas telas las compro para hacer proyectos en casa las telas buenas las compro cuando estoy en clase de patchwork allí compro las telas de los proyectos que hago allí se nota mucho la diferencia de una de una tela pues que venga de inglaterra aún no sé exactamente dónde las comprará mi profesora pero se nota que la calidad es muy superior pero estas telas la verdad es que están muy bien y bueno claro si tuviera que comprar todas las telas buenas pues es que no haría ni la mitad de proyectos y ya os digo que os estoy explicando esto por la diferencia que yo veo de telas de las que yo compro en clase a las que me llegan de sobre todo de aliexpress o de amazon pero esta calidad está muy muy bien así que os lo recomiendo a todas pues nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao